Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy un ecuatoriano en Japón. El día de hoy nos encontramos en este restaurante cuanto menos famoso. No sé si las personas aquí conocen a Aiba-san. Aiba-san es una persona cuanto menos famosa y estamos en su restaurante. Así que veamos qué comemos el día de hoy. Yoroshiku-Konigashimasu. Aquí vino la ensalada. Pedimos un curso de almuerzo, así que debí haberle mostrado cuando estaba dando la vuelta a la comida. Básicamente esta cosa de aquí da la vuelta y se reparten todos esos platos. Estamos en un centro comercial de mascotas. Lo que me sorprende es que todo el edificio, no solamente la tienda que estoy mostrándoles, todo el edificio es una tienda para mascotas de mascotas. Entonces venden todo lo que tiene que ver con las mascotas. Es un edificio entero de esto. Ahora mismo me encuentro haciendo un poco de tiempo a ver que como antes de salir a senda y finalmente ahí encontré una colaboración de Burger King con la que Diablo. Entonces no sé tenemos tengo el carnicero tengo el Diablo abajo Diablo 4 pero no entiendo el personaje del primero de arriba. Antes de subirme al bus pues me antojé de lotería. ¿Lotería? Es un restaurante de hamburguesas. Me antojé de una hamburguesa triple con queso, unos nuggets de pollo, papas fritas y té frío. Con esto bueno voy a comer, a engañar un poco el estómago para el largo viaje que me espera en bus hasta Sendai. Itadakimasu. Estoy pasando el tiempo en este café internet. Les recomiendo bastante al menos al momento que estoy haciendo este vídeo si tienen la oportunidad de venir a Japón. Pasen un rato en este café. Es uno de los pocos que bueno me gusta que son más o menos baratos. Estoy en el de Ikebukuro pero también he estado en el Takada no Baba y me gusta el de Takada no Baba. También es barato pero al momento de ver este vídeo. Tal vez haga un poco más tarde después. Se me acaba la noche por aquí por Ikebukuro. Voy a ver si les dejo con unas tomas de la calle principal en donde está la mayoría de edificios, etcétera. Pero a mí ya se me acabó el tiempo por aquí el día de hoy. Me dirijo a mi bus para ir a Sendai otra vez finalmente. Espero poder ir sin problemas. Y bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias. Nos espero la próxima vez. Espero mostrarles, espero poder mostrarles Sendai con propiedad porque ya no tengo mucha memoria en el celular. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Todos algunos datos Gracias por ver el video.